Dímelo que tú has venido Dímelo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Dímelo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Dímelo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Anda igual a su belleza Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor Nada igual a su belleza, nada igual a su amor Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor Mi Señor Yo tengo un hogar, más allá del cielo Yo tengo un hogar, más allá del cielo Donde mi Jesús, él me fue a preparar Donde mi Jesús, él me fue a preparar Muchachos Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, me salvaste Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, me salvaste Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya, aleluya Por eso le canto, gloria, 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 aleluya Calles de oro, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Calles de oro, aleluya Por eso le canto, gloria, aleluya Calles de oro, aleluya Y sigue la fiesta A su nombre Los que vinieron a gozar se dicen gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero escuchar la palma, la palma, la palma Que se oiga bonito hermano y hermana Adorando al Señor Saludamos a los que lo ven a través de las transmisiones A través del internet A través de las redes sociales A través del Facebook, YouTube Que Dios les bendiga Hoy estamos en Chanchicumbe San Marcos, hermanos San Marcos Meluya Y hay fiesta en este lugar Y vamos a cantar al estilo de poder cristiano De esta marimba Bonito Mi boca no cantará Una cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Al 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 Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Al avanza sí, al Señor Jehová Al avanza sí, al Señor Jehová Con mucha alegría y pozo, con mucha alegría y pozo Así se andaba Dios Levanten las manos todos Así se andaba Dios Levanten las manos todos Así se andaba Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Al avanza sí Al señor Jehová Al avanza sí Al señor Jehová Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Al avanza sí Al señor Jehová Al avanza sí Al señor Jehová Con mucha alegría y corazón Con mucha alegría y corazón Con mucha alegría y corazón Así se andaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se andaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se andaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se andaba Dios Levanten las manos todos 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 Estamos de pie, sí señor, estamos de pie Desde Guatemala, hoy voy pa' la Argentina Oye mi hermano, desde Guatemala ¿Cómo, cómo dice? Para Costa Rica, que bonito Desde Guatemala, para Nicaragua Que bárbaro mi hermano Desde Guatemala yo voy Para Centroamérica, sí señor Y de Chanchicumpe, nos vamos Estamos de pie, sí señor Estamos de pie, sí señor Estamos de pie, estamos de pie Estamos de pie, estamos de pie Estamos de pie, sí señor Que venga bonito ¡Aleluya! Mi poder cristiano se goza Sí señor Diego Chávez Mi poder cristiano El poder de la voz de la música Estamos de pie, sí señor 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 Estamos de fiesta, como no Estamos de fiesta, si señor Estamos de fiesta